Hoy ya casi cerrando la temporada vocacional, ya lo escuchamos, le fue muy bien al estado de Guerrero. Sí, yo creo que vale la pena destacarlo, independientemente que la temporada termine este domingo, los números que se tienen es que vamos a rebasar el millón de turistas, de los cuales se habló con anticipación antes de que iniciara la temporada. Se proyectó que pudiera estar tanto en Acapulco, Copueristapas y Guatanejo, en Taxco y en otros lugares, el millón de turistas y se logró el millón de turistas en este fin de semana. Seguramente se va a lograr el número, estábamos casi alcanzándolo el día de ayer que fue la reunión, entonces en el fin de semana que estamos iniciando seguramente va a dar la oportunidad de que tengamos el logro del que se habló de tener más de un millón de turistas. Entonces yo creo que es muy bueno, es muy bueno, los números son mejores que el año pasado, en dos, tres puntos más, aún con el problema del socavón que hubo, que nos perjudicó un fin de semana, seguramente si no hubiéramos tenido un poquito más, pero al final de cuentas yo creo que el resultado es bueno, vale la pena mencionar de que hubo una gran presencia de turismo en todo el estado y muy buenos comentarios, por cierto, en todos los lugares en donde hemos estado, respecto a Acapulco, respecto de Iztapas y Guatanejo y respecto de Taxco. Como ustedes saben, los públicos de turismo que hay tanto en Iztapas y Guatanejo como en Acapulco son diferentes. Normalmente Acapulco es un turismo del Distrito Federal y el tema de Iztapas y Guatanejo es un tema de turismo fundamentalmente de Michoacán, del estado de Guanajuato y de Querétaro y del estado de México. ¿Hay un corte de inversión? Hay un corte de inversión que seguramente se va a cerrar el próximo domingo, que es el último día de la temporada turística de verano, pero es bueno, es mucho mayor que el año pasado, insisto, se logró llegar o se va a lograr llegar este fin de semana, porque faltaba muy poco para lograr traspasar o rebasar, mejor bien dicho, la cifra de un millón de turistas en Guerrero. Acapulco tiene la preferencia en la inversión inmobiliaria también. Viene para Guerrero una, turísticamente hablando, viene una gran cantidad de congresos, hay que decirlo también porque no es algo nuevo, la temporada, los meses que vienen son los más complejos, viene un puente que es el 15 de septiembre, que es viernes en la noche, no es fin largo o fin de semana largo, como se le llama, no hubo en el acomodo del calendario un día que se acomodara lunes o viernes, pero esperamos que sea muy bueno, es el más próximo, viene una gran cantidad de congresos que se han analizado, especialmente aquí en Acapulco, muy importantes, los meses más complejos, especialmente lo que es octubre, ya ven que le dicen octambre y novembre, esperamos que por supuesto con toda la actividad programada y que con la intensificación de la promoción turística para Acapulco, especialmente, podamos mantener unos buenos niveles de aquí hasta diciembre. ¿Gobernador, también inversiones inmobiliarias también se están realizando? Bueno, yo creo que la muestra aquí de Casa Sara es muy buena, muy importante, creo que vale la pena agradecerles infinitamente a estos inversionistas que han dado muestras de una gran disposición para con Acapulco. Sin duda es muy bueno, es muy buena la inversión, y por supuesto nosotros continuaremos siendo facilitadores de la inversión, especialmente de empresas tan reconocidas hasta en la bolsa mexicana como es el consorcio ARA. ¿El respeto por las leyes de los desarrollos inmobiliarios y finalmente la inhabilitación? Bueno, yo creo que nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos de que quienes inviertan respeten las leyes para evitar que existan conflictos con los desastres naturales, y yo creo que Casa Sara ha dado muestras, el consorcio, de ser muy respetuoso en este caso del tema de cumplir con la normatividad y de todo lo demás. Entonces, por eso estamos aquí en este, diríamos, formalismo importante de lo que está siendo la conclusión de esta etapa, de esta parte del consorcio ARA. Y por supuesto siempre estaremos presentes en este tipo de empujes que generan empleo, que generan por supuesto ingresos también al Estado, al municipio, que son tan importantes precisamente para que tanto el Estado como los municipios podamos cumplir con nuestras obligaciones de lo que tenemos como responsabilidades en la propia constitución. Bueno, yo lo que creo es que es un tema que no ha sido finalizado. El diputado doctor Vicario seguramente, igual que todos los mexicanos y todos los guerrerenses estén donde estén tienen derecho a defenderse, estoy convencido de que él lo hará y tendrá que dar explicaciones de acuerdo a lo que las instancias públicas donde él colaboró le están presentando. Estoy convencido que hará lo que le corresponda, porque como lo conozco, sé que se sabe defender. ¿Qué lectura le da a esta situación? ¿Qué lectura le da? Mira, todos estamos expuestos siempre a observaciones, a observaciones y a determinaciones en este caso de las responsabilidades públicas que se tienen. Llegan las auditorías, te hacen observaciones, en ocasiones las observaciones se hacen públicas y se toman como cosas finales cuando no son finales. Y no es el caso de alguien en particular, es el caso de todos los que tenemos responsabilidades públicas. Pero para eso también hay pasos, y esos pasos quien se quiera defender lo puede hacer. Yo creo que es importante subrayar que cada quien que tenemos en este momento función pública estamos expuestos a este tipo de observaciones, a este tipo de resoluciones, pero también hay recursos a los cuales tenemos derecho de acceder. ¿Ya hay conclusiones en el caso de la administración pasada que encabezó Rogelio Ortega? No, no hay muchas cosas que todavía están abiertas. Muy concretamente hay unas carreteras que se reportaron como realizadas y pagadas y no se hicieron. Y hay otra serie de asuntos en otros temas, especialmente en el tema de salud, que por cierto se siguen atendiendo no solamente por el gobierno del estado, en lo que corresponde, sino también en la Auditoría Superior de la Federación. Les agradezco mucho la oportunidad, son ustedes muy amables. Gracias, doctor.